¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Les traigo información sobre el fútbol centroamericano. Fuertes palabras de Reynaldo Rueda. Si voló 1-1 ante el salvador en el Schaldinger Stadium de Houston y la hacha generó más dudas de cara a las eliminatorias. Tras igualdad ante los salvadoreños, Reynaldo Rueda, el de Tetravi Clorodio, la carrera y analizó este encuentro 72 horas después del día de clave ante Costa Rica por el boleto a Copa América. Cafetero aclaró la polémica con Jonathan Rueger tras el primer gol de los ticos. Dejó saber entre líneas que en abril no tenemos espacio, en mañana buscaremos cómo ahorita viene la instancia definitiva de microciclo. Tenemos todo en el programa que dependiendo de quienes se queden en el camino del torneo, con eso vamos a trabajar. Los mensajes lo están viviendo de la Liga Nacional. Ustedes vieron cómo jugadores jugaron ante Costa Rica, fueron nueve incluso. Tenemos que haberlo hecho de un comienzo. Hay que construir todo. Somos producto de la Liga Nacional. En seguir exigiéndonos los partidos serán intensos. Los venimos en estos días. Nos estamos reamplantando con el cuerpo técnico. Por los cuatro lugares en los que nos has dado una información importante de cara a la eliminatoria. Dijo el E.T. de Honduras. Bueno, esto fue un mensaje para los jugadores de la Liga Nacional. Renaldo Rueger seguirá en el proceso ante Honduras. Pero no será fácil. Le decíamos la suerte a los hondureños. Y hasta aquí se ha habido todo. Espero que les guste. Suscríbete a la canal y dale like. Y hasta la próxima.